Eso Dice Mira, se me olvidó Todos hacemos persona con palmas de mano unidas Oh, mira que tenemos aquí cala Oh, estúpido cuervo Estúpido cuervo, ¿qué haces aquí? ¡Fuera! Dica de pelea épica Pelea épica Mira, pensé que no iban a alcanzar a crecer Además Snow sabe que soy cosas gratis a todo su vez Pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí Dice Esquiva, esquiva, izquierda, gancho, derecho Golpea hacia el hígado y pa' su casa Alexi Seirin Rodríguez Mercado Buenísima, ¿eh? Buenísima esa XD, XD, XD El cuervo se me comió un cultivo Carita riéndose y en ese momento Rob sintió el terror y Snow lo hachecino En ese momento Rob sintió el verdadero terror y Snow lo noqueó Rob te soborno con darte un amuleto que cumpla tu sueño de una gomita de oso gigante Joder, bueno, ya dejen de sobornarme, por favor Ahora se va a llamar el directo el sobornando a Rob Clip del cuervo Clip del cuervo Oye, sí, debería ser el clip del cuervo A ver, dame en un momento Craja Y $100 ¿Vگo?